Hola, ¿cómo están? Estoy aquí de nuevo para que compartamos y aprendamos un poquito más de lo que es el idioma ancestral de Ecuador, el idioma quichua. Saludos a Agrippina McConnell, ella nos sigue en Facebook desde Río de Janeiro, Brasil. Saludos desde aquí, Ecuador. También saludos a Alejandro Montenegro que nos escucha en Canadá. Él nos sigue en Google Plus y también en YouTube. Gracias a ellos y sobre todo a todas las personas que también siempre están pendientes de este pequeño tutorial que lo hacemos con mucho agrado. Bueno, empezamos. Soy Jorge Luis Montalvo Córdoba. Repasemos lo que aprendimos en la lección anterior. Habíamos aprendido lo que es hola, chao. O sea, el saludo y la despedida informal. Hola, Imanaya, chao, tu pariso. Hasta mañana o nos vemos. Es, o es, si es, caía cama. Esas son las frases que habíamos aprendido en el tutorial anterior. Ahora vamos a aprender a presentarse para interrelacionarnos, ¿no? Entonces, vamos con la primera frase. Dice Ahora vamos a deletrear un poquito. Eso es, hola, mi nombre es... Entonces, lógicamente yo puedo decir Hola, mi nombre es Jorge Luis Montalvo. Y ahí ustedes ya pueden poner su nombre. Una forma de presentarse. Después continuamos con una pequeña pregunta a la otra persona diciendo Y como respuesta nos dirá Lo que ya aprendimos anteriormente Vamos a deletrear ¿Cómo es su nombre, no? ¿Cómo es su nombre? Y como respuesta, nyukashutimikan O, en español, mi nombre es... La parte subrayada ahí ya pueden poner cualquier nombre que ustedes quieran, ¿no? Su nombre. Ahora vamos con la otra frase. Maimanda takangi Nyukamikani pukaramanda o ecuadurmanda Las letras en roja que están subrayadas Esas se cambian La letra T se pronuncia como la D La K como la G Por eso Maimanda takangi ¿De acuerdo? La M-A-I-M-A-N-T-A-T-A K-A-N-K-I Maimanda takangi ¿De dónde es? Como respuesta Nyukamikani pukaramanda o ecuadurmanda Aquí la palabra manda o manta que está escrito Es la pertenencia de donde soy, ¿de acuerdo? O sea, ustedes pueden ser de Estados Unidos, de Brasil, Río de Janeiro, las ciudades así Nueva York, Ibarra, Otavalo, así, pueden poner cualquier sitio de donde ustedes sean originarios Nyukamikani pukaramanda o ecuadurmanda ¿De dónde es? Soy de pukará, soy de ecuador Entonces, con esto Vamos a repasar lo que hoy aprendimos Imanaya, Nyukashutimi kan Hola, mi nombre es Imanayutita kangi ¿Cómo es su nombre? Nyukashutimi kan Mi nombre es Maimanda takangi ¿De dónde es? ¿O de dónde eres? Nyukamikani ecuadurmanda Soy de ecuador Con eso Agradezco a todos quienes están Siempre pendientes de estos pequeños tutoriales De aprender nuestro idioma Gracias a todos Me despido Obviamente Pues espero hayan disfrutado de ese pequeño fondo musical Que es de nuestros pueblos Aquí originarios Las imágenes que ustedes vieron durante Y que ven Al final de todo el tutorial Están O son tomados en Pukara Todo es relacionado con Pukara Un pequeño pueblo Acá en las baldas del Inva Buray Gracias Y nos estaremos Escuchando, viendo O escribiéndonos Si es que ustedes Nos solicitan A través de De todas las direcciones Que Pues Está En el Video Entonces Si ustedes quieren Díganme Quiero aprender eso ¿Cómo se dice eso? Con eso Estaremos Ahí Interactuando ya Para aprender un poquito más Soy Jorge Luis Montalvo Córdoba Y nos estaremos Viendo Escuchando En una próxima Hasta entonces Que Llegamos Si Les dejo con esta canción Bye Llegamos Navegaría Foi Más Sensible Naforrú Escogeríamos Ducar Con Con Los Colores Del Arco inis Hay Si Vuelve ский Or age Hay Su V Par �az Ah Todo Ad If Ad To Id ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!